La mañana de este jueves, familiares de un hombre de 59 años, fallecido al parecer por COVID-19, sacaron el cuerpo en una camilla del Hospital San Rafael, de Fundación Magdalena. El cadáver del hombre fue conducido por los familiares hasta el cementerio durante siete cuadras en la calle principal del municipio. Los habitantes se encontraban asombrados al presenciar el hecho y testigos afirman que el hombre fue llevado el miércoles al centro de salud con problemas cardíacos, donde posteriormente lo declararon muerto por coronavirus. El dictamen no fue bien recibido por parte de los hijos del fallecido, quienes afirmaron que su pariente no era portador del virus. Los familiares decidieron sacar el cuerpo del hospital con intención de llevarlo hasta su casa. Sin embargo, la policía intervino para que dejaran el cuerpo en la morgue. El secretario de Salud de Fundación se pronunció lamentando el suceso y sostiene que no comparte el proceder de los familiares. Además, afirmó que el paciente contaba con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta información entra en investigación por parte de la Secretaría de Salud. Haremos solicitud de la historia clínica y del proceso de atención del paciente, comentó Isaac Cabello, secretario de Salud. Por su parte, el gobernador de Magdalena rechazó los actos mandálicos en contra de las instalaciones del hospital y el personal médico e indicó que abrirán investigación a las unidades policiales responsables del orden público y a los familiares involucrados en el hecho.